Bienvenidos a un nuevo video para Monster Lanes, en este video tendremos lo que sería prácticamente el inicio de temporada Y bueno, para ver todo lo nuevo que han colocado, ya que en teoría tienen que haber ya cosas nuevas Ya que estamos en el comienzo, digamos, de la otra temporada del siguiente ancestro Prácticamente los siguientes dos meses de la otra temporada Y prácticamente a mitad de camino de lo que sería esta era, por así decirlo Eso sí, a mitad de camino, así que bueno, ténganlo muy en cuenta, eso para el futuro Ahora, esta recompensa es Señor de las Runas, 25 gemas, la verdad que está bien Club del Bounty, pues bueno, 10 de Glycherina Y aquí, temporada del Bounty, bueno, Bounty Hunt, temporada 1, finaliza Esa era la temporada 2, si no estoy mal Bueno, has recolectado 115 fichas y has finalizado en el puesto 2 Bueno, 150 células de estos, bueno, gratis digamos Bueno, primera vez que me sale esto aquí Y bueno, yéndose del grupo, eso significa que me está sacando del Bounty Y esto es del pase, bueno, esto es del PvP, esto es el del pase de oro Esto es el del laberinto, que la verdad esto es como si fuera nuevo, pero No, o sea, esto simplemente es una pequeña oferta Por si alguno se quiere comprar eso cuando se llene, digamos, el banco Y bueno, cofres, cofres, apunta pala ¿Qué es lo que das ahí? ¿Qué fue lo que me diste? Bueno, no sé qué me dio, pero bueno, ahí dio cosas Y la temporada del PvP, terminé en el puesto 530 Conseguí el cofre de reliquias de obsidiana del grupo 1 Ojo, del grupo 1, no es del grupo 3 ni nada Y runas de nivel 10, que la verdad están bien Y 500 células de Comestor, la verdad también están muy bien Ya que prácticamente yo estuve dentro de la fase beta Y no pude conseguir a este señor a rango 3 Por lo cual, al menos con eso, creo que es casi para rango 1, ¿no? Entonces, para rango 2, así que bueno, al menos funciona algo Ahora, recolectar Bueno, cofres, esto es de la biblioteca Esto no Esto no, esto me va a servir para el futuro ¿Qué más? Bueno, más cofres, 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 cofres Al día de hoy es puro cofre Y bueno, ¿qué es lo que sale? Bueno, al menos servirá de fabricación Runas, bien, esas sí sirven Y esas no tanto, pero bueno Igual voy a ver qué uso le puedo dar Y dime, por favor, que ya no hay más Hay más todavía Bueno, del Coliseo prácticamente la posición Bueno, recompensas nada más por conseguir Esto se cierra Recompensas por las arenas Y bueno, está bien, esto sí 500 de Astronita Y 300 de Glicherin La verdad, para mí está bien Y acá en menos eso significa Recursos gratis cada semana Ahora, bueno, creo que tenían algunos cofres más por salir Pero bueno Ahora Toca ver, digamos, qué es lo nuevo que hay Y el nuevo ancestro Y lo nuevo, no, no, no Y también vamos a hablar sobre un poco de un bug O un glitch Que está pasando actualmente en las mazmorras Pero creo que eso solo pasa en móvil Así que bueno, eso ya lo vamos a ver Ahora, por aquí debería estar la señora Ahora que espero que muchos lleguen al éxtasis Ahora que la vean animada Ya que veo que les ha gustado al menos el diseño Y ahí la tenemos Esto la verdad creo que ya lo vimos en español Perdón, en inglés Así que bueno Por probarlo un poco Ya que no sabemos su hoja oficial La estuve buscando ahorita Y Social Point Los muy troll, digamos No han colocado su hoja oficial En su página oficial Entonces No sabemos qué otras habilidades Aparte de estas están bien Ya que ya sabemos Digamos por información filtrada Pero también eso puede cambiar mucho Entonces Por eso sé que no conocemos mucho Ahora Lo que conocemos es esto Poppet Master Individual que remueve positivos A un enemigo Aplica reducción del daño Y aplica turno extra Veamos si esto funciona Si no hay ningún bug Veamos Remueve positivos Reducción del daño Cuenta para su virtud O sea Este monstruo necesita 12 cargas Eso sí Ténganlo muy en cuenta Creo que es El número más grande Que tenemos Después de calor Y de Y de Tile Ya que prácticamente Ellos creo que Necesitan 10 Y 7 Si no estoy mal Y en cambio Materganesa Es la que más Necesita Pero Ya no me sorprendería Si en el PvP Digamos Ella tiene bugs No me sorprendería Así que bueno Ceguera total Con turno extra Aunque creo que este también Bueno Otro turno extra No me recuerdo Que tuviera más Veamos Type of strings Efecto Por lo visto Cuenta la ceguera Ah sí Tiene turno extra Bueno Y esta cosa Tiene dos turnos Cuenta la ceguera Entonces sí Son efectos negativos Ahora ya que supuestamente Habían cambiado eso De debuff Ahora se le consideran A los efectos negativos Como debuff Por así decirlo Entonces sí Cuenta la ceguera Total También Entonces Bueno Va a ser muy muy fácil Activar su virtud Ahora Within in the web Aplica daño Aplica efecto negativo En teoría Ahora esto es Efecto negativo De debuff Dos veces Se aplica Nano virus Veamos Within the web Reducción del daño Nano virus Bueno Algo pasó ahí Bueno No sé Otra cosa Que la verdad Tal vez le hubiera Quedado bien A este ancestro Es Que tuviera True vision Eso tal vez Le hubiera Quedado bien Con tanto efecto Pero bueno Digamos que tal vez No quisieron Ser muy Bueno Convertir muy roto A este Ancestro Guiño guiño No Bueno Esto Protección de efectos negativos La verdad Sus acompañantes Hacen buen combo Con ella Porque esto significa Que con la protección Bueno Y no falla Tres cargas Uy Sí Uy Este ancestro Se va a activar Su virtud Muy rápido O sea Eso ya lo veo venir Ahora Aplica inmunidad al control Y aplica un random de bug Veamos Que es lo que sale Magnífico O sea Esto es lo bueno Que a veces falle Dos cargas Bueno Aceleremos esto El proceso Solo para ver Su virtud Ya bueno Creo que ya la vimos Pero Ustedes ya me Entenderán Y bueno Este es otro bug Resucita Con los efectos Bueno Aquí se me buguió más O sea Ay Social Poggi Sus bugs O sea Esto es que no les sorprenda Bueno Turno extra Sí Para poder activar su virtud Elimina positivos Turno extra Eliminó Bueno Ignoremos que eso pasó Bueno Y aquí Dime por favor Que no fallas nada Ya que eso es lo único Que puede llegar a fallar Contra endurecidos y duro Bueno Su virtud Cambia su apariencia Completamente Y bueno Como estamos viendo Tiene habilidad espejo De virtud Y protección Del daño Del 50% Esa protección Significa que va a estar Presente Todo el combate Más de arcaneza Yo pienso Que lo mejor Para ella es Usarla En el equipo De ataque Porque En el equipo De defensa Lo más seguro Es de que Aunque los enemigos No tengan esto Los efectos Negativos La máquina Siempre usa Lo que es El ataque Especial Y pierde La virtud Por ende Aunque Como ya sabemos Los bugs Puede que se presenten Ahora En teoría Más de arcaneza Si usa su habilidad Especial Ella hace 10 puntos De daño Por cada Efecto Que quita Es decir 10 puntos De esto Es decir Si este tiene 35 En teoría Ella hace 10 Por cada Efecto Que elimina ¿Verdad? Ahora Lo que tiene Ella aquí Es un Remover Efectos Negativos Ahora bien Los enemigos Aquí tienen Protección De efectos Negativos No sé Que mecánicas Interesantes Puede que salga De esto Ya que esto Evita que se Eliminen Veamos Ya que Aquí está Digamos La mecánica Ahora Remueve Efectos Negativos Ojo Este es un Remover Efectos Negativos Solo que Le cambiaron El nombre Digamos Veamos Masacre Del multiverso Bueno Si Como Justo Como Lo pensé Como es Un Remover Efectos Negativos Bueno Mucho Supuestamente Mucho Daño Pero no Como es Un Remover Efectos Negativos La protección De efectos Negativos Bloquea Lo que es El ataque Especial Digamos Entonces Este señor No comba Bien con ella Entonces O sea Bueno Ya vimos Un poco La mecánica De este Y bueno Este es el Acompañante Que la verdad Este va A servir Más En los duelos Que prácticamente En otro lado O sea Solo por eso Y bueno Materganesa Yo la veo Más Que la usa En el equipo De ataque Yo la veo Ahí O sea Yo pienso Que ahí es En donde Más se va A usar Y bueno Este es Ceguera Total Bueno Esto remueve Evasión Bueno Esta puede Ser interesante Veamos Si la ceguera Yo creo Que si cuenta Como efecto Negativo Si Cuenta Dos cargas Si Dos cargas Cuenta Entonces Ahora Random Debuff Se considera Como prácticamente Efecto Negativo Aleatorio Solo fue Que le Cambiaron El nombre Y Como estaba Comentando Yo pienso Más Que su virtud Se puede Usar En el equipo De ataque Simplemente Tienes que Dejarla Porque La máquina Siempre Usa El ataque Especial Y que Tenga Habilidad Espejo Y protección Del daño Significa Que Esta vida Que tiene Aquí Esta Cuando tiene Su virtud Esta vida Se le aumenta Un 50% Indirectamente Porque prácticamente Reduce El daño Entonces Es como Si tuviera Más vida Digamos Entonces Va a ser Un calvario Matarla Una vez activa Su virtud Ya que 50% Del daño Es mucho Es decir Si este señor Digamos Hace sin runas De fuerza Un millón Por así decirlo Con este bloqueo De aquí Hace nada más 500 mil Eso es Digamos Si lo vemos Con un millón Obviamente Este señor Hace mucho más Con runas De fuerza Llegando hasta Los 3 Millones 600 mil Entonces El bloqueo Del 50% Sería De Si no estoy mal Un millón 800 mil Más o menos Entonces Bueno Tampoco Que sea poco Pero igual Siempre se nota Bueno Y bueno Ya vimos un poco El ancestro Su ataque especial Como ya vimos Cuenta como un Remover efectos Negativos Es exactamente Lo mismo Que esto Pero también Es bloqueado Digamos Por La protección De efectos Negativos Por lo cual Hay que tener Cuidado Con este Ancestro Ahora Este si no estoy mal Era un control La verdad Nada más Metía Corrupción Y Quiero comprobar Algo Si los efectos De control Cuentan Para su virtud Corrupción Bueno Aquí metió 2 No Los efectos De control Y aunque Metas Digamos Como se vería Estamina Leak Que creo que aquí Me metió Si Los efectos De control No cuentan Para su virtud Así que eso Hay que tenerlo Muy en cuenta Y recuerdo Si estas Habilidades No son las buenas Ya que recuerdo Que este Ancestro Tenía más Pero bueno Habrá que esperar Su hoja oficial O si alguno De ustedes Ya la tiene Que me Me sorprendería Si no Puede mostrar Por el disco Las habilidades De categoría 4 Porque que yo recuerde Aparte de este Que este es El grupal bueno Aparte de este Tiene otras Y otras que son buenas Y aparte de este Ya que este también Es bastante bueno Pero tiene más Ya que yo sepa Tiene más Así que bueno Ya vimos Al Ancestro La verdad Está balanceado Pero si puede salir Una combinación Rota Como bloqueo De efectos Negativos Y cuenta Transmortal Que espero yo Que esté incluido Pues bueno Habrá que ver Ahora Otra cosa importante Con el cambio De Ancestro Si Coliseo Orbital Bueno Le cambiaron La verdad Bueno Que facciones Ahora Está disponible La facción Como ya lo Habíamos previsto Civilizaciones Del Cosmo Pero la segunda Esa si no la sabíamos Es Escuadrón Vengativo Uy Este Escuadrón Es bastante complicado Ya que no hay nada bueno No hay nada bueno O sea En ese libro Escuadrón Vengativo Es uno de la era Metropolitana O sea Ya con eso Les digo mucho Solo con decirles Que es de la era Metropolitana No hay nada bueno O sea Ustedes están viendo Firecatcher Es lo único bueno Ya de ahí no Ay Dios mío Bueno Y eso que No se puede usar Digamos En lo que es Ay bueno Arena De titanio Con excepción De lo que es Civilizaciones Del Cosmo Muy mala Y arena No de hierro Si Arena de hierro Tampoco hay nada O sea Aparte de las Civilizaciones Del Cosmo Que es lo único Digamos Que es lo único Que acomoda Esto ya del libro Escuadrón Vengativo Ese si ya no Ese si ya no hay nada Estamos viendo O sea Apenas hay de Civilizaciones Del Cosmo Y de Escuadrón Vengativo Ni uno Así que bueno Habrá que ver Si sacan monstruos Lo más seguro Es que Es que si Que saquen más monstruos De esos libros Durante estas dos Temporadas O dos meses Aunque este Para el siguiente mes Es muy probable Que cambie El de Escuadrón Vengativo Ahora El de las Civilizaciones Del Cosmo Ese si es muy Muy probable Que se mantenga Así que bueno Eso fue digamos Con respecto al Coliseo Esto creo que Ya lo vimos Esto está en las Misiones diarias Para el que no lo sabe Esto está aquí En las Misiones Simplemente es de que Completes esto Y si no sale Todavía Reinicia O actualiza Ya que si no estoy mal Yo tengo la versión ¿Qué? Espérame Ya que eso está en Ajustes Si no quiero mostrar Mi ID Simplemente Dame chance Estamos en la versión 16.3.5 Apúntatelo Y si tienes la misma Versión Significa que tienes que tener Exactamente Lo que estás viendo Ahora Todo Así que bueno Ahora ¿Qué otra cosa? Laberinto Que creo que esto ya Lo he explicado O sea esto ya lo hemos visto La mecánica del laberinto Esto ya lo conocemos Incluso ahora que hay Un descuento del 50 Pues bueno Conviene hacerlo También hay fichas Eso ya lo vamos a ver ahorita El monstruo del PvP Que eso ya vimos Sus habilidades En lo que es el directo anterior Y bueno Uy Este señor Creo que está más Más caro Creo yo O sea Bueno Hago esto Pongo el de 30 segundos Para poder recolectar esto Grupal El oro Creo que ya me debió De haber dado Ahí está 30 fichas Si quieres saber Cuántas fichas Debes conseguir En las recolectas A diferencia De la progresiva Aquí si Te coloca Digamos 30 30 50 Esto es lo que tienen Que darte Cada 8 horas Aquí si Es de cada 8 horas Aquí no hay Pierde No hay nada Es cada 8 horas No hay tiempos No hay nada Simplemente espera A los de descuentos Que ahora El más grande Es del 50 Que siempre están Las primeras horas Por así decirlo Y ya los demás Suelen ser solo del 20 Y del 10% El del 20 Se encuentra disponible El último día A las últimas 4 horas Solo para eso Bueno Y perdónenme Ya que estoy algo malo Por así decirlo Siempre que me levanto Siempre estoy así Así que bueno La verdad que El laberinto No es que tengan Ningún misterio Es uno de los Eventos más antiguos Que hay O sea Prácticamente Es uno de los De los más antiguos Y bueno Aquí que fue lo que dieron Uy Bueno Este señor Sí Lancelot Aunque sea es muy malo Pero solo por colección Te voy a estar sacando Y bueno 50 fichas Ese es el del cruce Dime por favor Que hay otro que no tengo Creo que va a ser Madcarra Simplemente por la colección Esperando que salga Y otro cruce Y bueno Y además De que estos cruces También dan fichas Por lo cual si los haces A largo plazo Aunque bueno Esto no fue bueno Voy a tener que poner Kamala Para poder quitarme Este de aquí Porque debía de colocar Uno de 6 horas Por así decirlo Y bueno Lo siguiente que tienes que hacer Durante un laberinto Es nada más Un pequeño huevo Ahora Como yo no puse Nada aquí Que sea de 6 horas Digamos Van a ver ustedes De que a mí No me da fichas A mí no me da fichas Cuando yo hago Esto así digamos Sin tener un huevo Ya listo Es decir Uno ya para Eclosionar A mí no me da Las fichas Eso es un bug También Pero eso es a largo plazo Como ven No me dio nada Ahora Tengo que gastarme Gemas Esto aquí Porque no me acordaba De eso Así que bueno Esto de 6 horas Le doy aquí Le doy el cruce Y ahora sí Solo por haber hecho Esa pequeña Acción Ahora sí Me va a dar Lo que es Las 50 fichas Por parte de Eclosionar Ustedes van a ver Y ahorita lo muestro En cámara y todo Bueno 7 segundos 5 segundos 3 segundos Rápido Fires off Tienes que crecer luego Para luego Venderte ahora Es aquí 50 fichas Como están viendo Eso es algo Que me pasa A mí Yo tengo que tener Un cruce ya listo Aquí solo Para que funcione bien Si no Se bugea Y aquí 50 fichas ¿Verdad? Sí, ahí está Y listo O sea, eso es lo que Se puede hacer ahorita Los combates Te dan 15 fichas Pero bueno Eso digamos Sí, pues Sí se acumula Pero bueno Yo no suelo hacer muchos Aunque ahora Habrá que ver la temporada Y si estamos En el formato beta Ya que es eso Que quiero ver también Aunque creo que no O sea A ver La cosa es que Habrá que ver Ahora PvP No sé si estaremos Dentro del formato beta Tendría que hacer un combate Y esperando ganarlo Ese es el problema Bueno Esto lo voy a hacer De último Ya que quiera o no Me va a llevar tiempo Y voy a tener que poner pausa Así que bueno Continuemos viendo Que es lo nuevo que hay Hay otra cosa Que es del monstruo Del año Supuestamente Esto es algo Bueno Bueno ¿Qué pasó aquí? Ah bueno No sé No sé qué pasó Pero bueno Ahorita les comento Por lo visto Esto es el mejor monstruo Del año Tenemos a lo que es Albinaza Dice Tu contendiente Favorito Y 100 gemas Es decir Te ponen una oferta Con el monstruo Y 100 gemas Hubiera Molado Que te lo hubieran Regalado Pero bueno Digamos que esto ya es Social point Ellos buscan Dinero En todos lados Y el más barato Es Skycon Con 119 aquí Y V4 Es la más cara Por ser una generación Más reciente A pesar de que Los cuatro son casi Lo mismo Digamos en esto De contendiente Ahora El monstruo del año Eso es algo Que ya lo habíamos visto Hace como varias semanas Atrás Varios Votamos Para que Skycon Estuviera aquí Ahora Esta es la votación Real Y yo estoy seguro Que todos en la comunidad Por el pensamiento De que creen Que van a regalar A una albinaza Yo pienso que no O sea Esto que yo recuerdo No regalaban nada O sea No me acuerdo Que fue lo que dieron Por el anterior Creo que solo dieron A un Lord Hyman O sea Creo que dieron Células de Lord Hyman En el anterior De Halloween Que fue algo Muy similar A esto Ahora Supuestamente Varios se van a ir A albinaza Toda la comunidad Ya lo he visto En el Facebook En el Discord Que todos Van a ir por albinaza Porque tienen la idea De que van a regalar Células de ella Yo pienso que no SocialPod sería muy bueno Como Para hacer eso Y no Bueno Así que bueno Esto ya lo dejo A vuestra elección Esto si simplemente Por cuál es tu monstruo Favorito Nada más Muchos Como ya dije Van a ir por albinaza Algunos otros Van a votar Por SkyCon Así que bueno Yo voy a votar En el directo Ya sea de hoy O del día sábado Así que bueno Esto ya lo dejo A vuestra elección Pero bueno Habrá que ver Cuál es el monstruo Que tiene más votos Pero que yo recuerde No dan Ningún monstruo No dan Ningunas células Tal vez células Pero no del monstruo Que es A que yo recuerde No Pero bueno Eso digamos Es una votación De año nuevo Aquí Y que otra cosa Reto de comida La verdad Esto ya es algo Normal Y el conjuro ¿Verdad? Sí Materganesa El conjuro Que yo recuerde Bueno 50 No daban tickets Que yo recuerde Daban tickets Bueno No dan tickets Por lo visto Ahora ¿Qué monstruos están En la pool De Materganesa Por así decirlo? Al fin ¿Qué monstruos están? Monster Quillamancer Germelicio Samy La verdad Que bastante malos A excepción De Moskling Que fue De pago Digamos Los demás Son bastante malos O sea La verdad Una pool Algo maluca Por así decirlo Así como estoy yo Ahorita Sí Algo malo O sea Uy A comparación De la anterior La verdad Que sí es bastante mala Y bueno Por la era Avisal ¿Quiénes están? Bueno Al menos Estos están más interesantes Ya que quiero o no Ion Vero sacar células De aquí La verdad Que viene bien Para los que no tienen A este señor Todavía Luego Galáctica Uy Aquí están bastante malos Esta sí es bastante mala Silvestre Bueno Bueno Este sí la verdad Que es bastante bien Este Duke Es uno de los que no tengo Si no estoy malo Sí lo tengo Pero está a un nivel bajo Es uno de los buenos Flasherio Bueno Apocalíptica ¿Quiénes están aquí? Bueno A excepción De estos dos Los demás Sí son malos Metropolitana Creo que es una igual O sea Es la misma Que ha estado Corrupta Pues bueno Estos son bastantes antiguos Y este también Así que bueno El ancestro 3% del huevo Y 25% de las células La verdad La misma probabilidad Muchos pensaban Que la bendición De los ancestros Se iba a acabar Y que ya no iba a estar Y que Se iban a poder crear Los huevos Y que no sé qué Y que esto y lo otro No La bendición Va a seguir Por lo visto Ya van 3 meses Con este mes Digamos En la que se encuentra Activo Por lo cual Esto creo que ya es algo Que se va a quedar Así que El que Social Point Haya dicho En un principio Que los ancestros Iban a ser Una Rareza Exclusiva Y que iba a ser complicado De conseguir Mis huevos O sea Prácticamente O sea Ya estamos viendo Que ahora los ancestros Simplemente con que Sepas hacer algo Que no voy a comentar Que es Porque ya lo has visto Puede sacar Digamos A todos los ancestros Como mínimo Ya simplemente Es de que sepas Acumular Los tickets Y ahora Estos tickets La forma De conseguirlos La famosa Cueva del tesoro La muy querida Y odiada Cueva del tesoro Por así decirlo Aquí es en donde Se consiguen Esos tickets Esto me los reservo Para los directos Ya que ahí es en donde Sacamos los tickets Y nos damos Los jajas Por ver si es que Llegamos a los tickets O no Ahora El problema De las mazmorras Esto es algo Que ha estado Afectando a la comunidad Últimamente En todas las mazmorras Incluso creo que En el pvp El juego se crashea Esto es un bug Si no estoy mal Si no estoy mal Ahorita lo vamos a ver Si no estoy mal Bueno esto no De La versión de móvil Porque Empecé Al menos Que yo recuerda A mi no me dio Esos problemas Nunca Y ahorita lo vamos A ver Normalmente Si cambias un monstruo De aquí Y colocas otro Sea cual sea Ya con hacer esto Ya el bug Digamos se activa Ahorita vamos a ver Si empecé Si pasa esto Que yo sepa no Empecé no O sea si ganas Más de dos Más de un Combate con el mismo Equipo Gan O sea no pasa El bug Esto Creo yo Que tal vez Es otro De los bugs Que se encuentra Disponible En esta actualización Si no estoy mal Desde que Social Point Comenzó a colocar Al nuevo Ancestro Pienso yo Que desde ahí Es en donde Comenzó a surgir Así que bueno Veamos En teoría En este segundo combate Tiene que darme Algún bug Ya que es en el segundo Donde casi siempre El juego se crashea Por así decirlo En la versión de móvil Es en el segundo No es en el primero Y bueno Segundo combate No se me crasheó Para nada Creo que si Es en la versión De móvil Donde esto pasa Por así decirlo Ya que llevamos Ya tres combates Incluso velocidad Por cuatro Ya que la velocidad Por cuatro Es algo que no soporta El mismo juego O sea el mismo juego No soporta Su propia velocidad Por cuatro Hay veces donde Si se queda trabado Pero bueno Como estamos viendo A pesar de que hay veces Donde como que le den Sus par de Tirones y todo Pues no se ha quedado No se ha crasheado Ni nada Si Creo que esto es De la versión De Móvil O sea esto Confirmo yo aquí Que es de la versión De móvil Donde se encuentra El bug Por así decirlo Donde te saca Del juego Y pierdes Lo que son A los monstruos Que usaste En las mazmorras Esto ya sea De progresiva O ya sea Bueno De supervivencia Por así decirlo O sea prácticamente Ahí es en donde Pierdes a los monstruos Y bueno Voy a completar esto Para ver si realmente Se me crashea todo Que yo sepa Esto ya debería De estar solucionado Pero vi en el Discord Y en el Facebook Ahorita En estas primeras horas Que mucha gente Había digamos Reportado Que todavía se encuentra Este bug Por así decirlo En el cual el juego Se crashea Y te saca De este mismo Entonces Voy a completar Esto último Para ver nada más Y Digamos Se crashea Que yo sepa Ya llevamos Los cinco pisos A muchos Digamos Es en el segundo piso Donde suele Digamos Sacarlos del juego Sin ningún aviso Ni nada O sea prácticamente O sea eso Ya esto creo que si Me está confirmando Que es solo En la versión De móvil Así que bueno Vamos a esperar A que el señor Justice Se funda a todos aquí Nada más Espero yo Que lo haga rápido Y todo Ya que bueno Se necesita un poco de prisa Para llegar al final Ya que tengo que Tengo que mostrar Otra cosita Creo yo Bueno Ese señor Habilidad espejo Espero que el señor Mi microondas Ahí está Se lo funda Y ya El último nodo Ya debería de solo Hacer un grupal Y listo Ahí está Mazmorra del Justice Completada Sin ningún bug Ni nada Si ya lo solucionaron Pues bueno Bastante bien Ahora si no lo han solucionado Como ustedes Acaban de ver Es en la versión De móvil En la versión De PC No pasa esto Es en la de móvil Así que bueno Y cual Versión Es la de PC Es la que se encuentra En la Microsoft Store Ahí es en donde Puedes encontrarlo Que es la versión De Monster Legend En PC Que es en la que yo juego Por así decirlo Y bueno Al menos es un poco más segura Por eso Por ese punto Al menos ahí Puedo jugar Las mazmorras Sin ningún bug Ya que si En el móvil Ayer Vi de que si Está el bug Presente Así que bueno Alguna otra cosa nueva Que tenga yo que mostrar Aquí en los anuncios Pandal Esto ya lo sabemos Que va a ser prácticamente Esto Y la ficha Esto Reclamarlo Y de ahí van a votar Esto simplemente Te dan una Y bueno Ya la reclamas Pero como ya dije Esto lo voy a hacer En directo A ver cual es el que votan Ustedes Por así decirlo Ahora Como el pandal Recolecta fichas Es el laberinto Uy Vamos a ver esto Si está realmente Funcionando o no Ancestro El mayor bait Bueno Vamos a ver Cuales recompensas hay Ya que De forma general Suelen dar recompensas Bueno Ya eso ya Es lo típico Digamos Ancestro aquí Que recompensas hay ahora Bueno Un monstruo al fino Bastante malo Bueno Yo igual voy a seguir Sacando lo que es La glitcherina O sea A mi me conviene Más sacar eso De forma semanal Que no hacer nada Entonces Igual siempre Voy a estar haciendo Cosas de esto Ahora Lo más importante Esto Porque quiero ver Como es que Está funcionando Ahora Equipo de ataque Esto lo dejo Voy a cambiar este equipo Otra vez para el equipo De ataque Simplemente para poder usarlo Voltaic Y simplemente para Probar ahorita Nada más Skycall Tengo que llevarlo El señor justice Que es el más roto Que hay O sea Pienso yo Y que no lo van a Corregir Aunque estén ahorita Cambiando los bug No lo van a Corregir Eso lo veo venir Así que bueno Simplemente por Ganar Un combate Y ver Si continúo yo Digamos En lo que sería La prueba betas O si ya lo pusieron Para todos Bueno Este quiso Trolear con un Elvira Pero bueno El justice Tiene evasión Y todo Incluso puedo hacer Esto aquí No Mejor esto aquí Esto aquí Una carga Bueno No sé qué pasó Creo que Esto no había pasado Creo que contó Las dos cargas De estos dos Y ahora se activó Su virtud Bueno Más rápido Creo que el justice Después de esta Actualización Creo que va a estar Más bug No me sorprendería Ya que activó Su virtud En un solo turno Y normalmente Necesitaba Es su mismo turno Para hacerlo Pero esta vez Sin que sea Su propio turno Ya tenía su virtud Así que bueno Veamos Si seguimos En la fase beta Sí Seguimos en la fase beta Así que bueno O es muy probable Que esto ya lo cambien Para forma general No me sorprendería Así que bueno Ay Dios mío Los monstruos A rango 3 Se pueden despedir Por así decirlo Ahora Toca sufrir Estos pases Y sacar el monstruo De aquí Porque sí Es un calvario O sea Sacar al monstruo De aquí Es un calvario O sea Tienes que completar Estas misiones Bastante raras Escudos Noqueo Inmunidad al control Congelación Ya me vas a contar tú En copas altas Si logras Hacer esto En copas bajas Sí Pero en copas altas No O sea En copas altas Es más que seguro Que te violen Muy feo Así que bueno Eso sería El pase El pase del pvp El pase del pase De oro Bueno El pase de oro Digamos El pase normal Bueno Seguimos teniendo Este señor El del gratis Y el del pago La verdad Este no es que haya Cambiado mucho La verdad Sigue siendo Por los mismos puntos 1600 2000 puntos Incluso 2000 puntos 2008 Así que bueno Sigue siendo exactamente Lo mismo Y el tablón De eventos A ver cuál es el gratis Y cuál es el Que se puede sacar La 135 El gratis Es este señor El más malo Digamos Pero bueno Este señor Solo servirá En los duelos Y el de 135 Fichas Es el otro El control Corruptor Equipamiento Que se puede sacar Gratis Porque eso sí Se puede sacar gratis La esencia Condenada Porque bueno Cuando el portador Muere Revive Si esta va a ser Una esencia Que se va a usar mucho Después de hacer daño Si algún enemigo Está sufriendo Efectos Negativos Remueve Energía Esto es más que seguro Que se active Remueve Energía De todos los enemigos O sea Ya de por sí Hace muchas cosas Y provoca daño De magia Dos usos Y luego Cuando el portador Muere Si mate Tercaneza Está en el equipo Provoca daño Y aplica efectos Negativos Aleatorios Ah hijo de tu madre Esta esencia Va a ser una esencia Rota Bueno Y que hay más Trampa Que hay aquí Trampa de las civilizaciones Esta creo que salió Bueno Esta creo Creo yo Que en la primera temporada Salió hasta acá Fue de pago Creo yo Bueno Y la máscara Civilizaciones del cosmo Cuando inicia el turno Si la energía del portador Bueno Aplica regeneración Así mismo Bueno No está Ese es su primer uso No es lo mejor del mundo Bueno Luego Su segundo uso Cuando inicia el turno Si la vida del portador Está por debajo Si no estoy mal Sí Cura el portador Y aplica un random Buff Esto es interesante Esto si puede ser interesante Aunque es de un solo uso Después de dañar con una habilidad Si todos los aliados Son de la civilización del cosmo Provoca daño Y aplica una tortura aleatoria De un uso Bueno No es muy fuerte A pesar de que está de último O sea Eso ya lo confirmo yo No es muy fuerte La que si está fuerte Pienso yo Que es esta Esta próxima está muy fuerte Bueno Y la trampa Que no la vimos Civilizaciones del cosmos Y bueno Esta si es nueva Por lo que veo Creo que me equivoqué Civilizaciones del cosmos Después de ser dañado Por una habilidad Si la vida del portador Está por encima Remueve energía del atacante Bueno Eso si es interesante Después de ser dañado Por una habilidad Si algún Si la energía De los enemigos Está por debajo Si Por debajo del 25 Provoca daño Y aplica Un Ay 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 Que me estás contando Una trampa Que coloca efectos De control Esta babosada Va a estar igual De derrota También Después de ser dañado O sea Después de que Seas dañado Porque así Si Después de que seas Dañado Tú O sea Si te hacen daño Si la energía Del monstruo Que te hace daño Esto tal vez sea Lo único complicado Si la energía Del monstruo Que te hace daño Está por debajo Del 25 Haces daño Y a la vez Controlas A ese monstruo El problema Es que este efecto De control Aleatorio Pueden ser Megas Ay Dios mío Bueno Y aquí Cuando inicia el turno Si todos los Aliados Son de la civilización Del cosmos Incrementa Bueno Decrece La fuerza Bueno Esto no es muy fuerte Y aplica Un random Debu Bueno Esto tampoco Lo único fuerte Es el efecto De control Esto va a ser fuerte Es más que seguro Que esta Esta trampa Se vea O sea Yo me la juego A que si Se va a ver En los top Por así decirlo O sea Un efecto De control Que te coloque Una sola trampa Ya es bastante fuerte Así que bueno Ay Dios mío Bueno Y el monstruo Que se puede conseguir A rango 2 Por así decirlo Es este O sea Ya lo vimos Es el más malo Pero bueno Al menos en los duelos Se podrá sacar Los tickets Siguen siendo exactamente Lo mismo Así que bueno Habrá que jugar Estas temporadas Y si te preguntas En donde están Los tickets Simplemente Haz esto Y ya Ya con eso sabes En donde están Los tokens Y en esos eventos La cantidad No tal vez La cantidad Que te muestra Ya que en el pase Solamente Hay 5 De forma gratis En el laberinto Creo que solo llegas Hasta 10 En la carrera También Solo hasta 10 Y ya no de más Pero bueno Tienes que sacar aquí Ya lo que son Los retos Y en el bounty Ahí es en donde Tienes que sacar La mayor cantidad Pero Se puede llegar De forma gratis A las 135 Pero tienes que Permanecer activo Todo este mes Por así decirlo Y el otro También Así que bueno Eso sí Es algo a tener Muy en cuenta Y bueno Estos son los cofres Del señor S De las fichas La verdad Aquí es donde Mucha gente Va a sacar las fichas Ya lo dije yo Que nos cruces Mucha gente Va a sacar las fichas Incluso Podemos ver Los locos Que están ahora En el top Creo que ya tienen Más de mil O sea Esos más que seguro Que ya tienen Más de mil fichas Si Hay uno Supermon 1445 O sea Que yo sepa Con las misiones Llegas justo En cambio Esto ya está Comenzando a sacar Lo que son Por los cruces Ya que en los cruces Dan cofres Y esos cofres Te dan las fichas Ay que bueno Creo que ya con eso Quedó bien visto todo O sea Que yo sepa No hay nada más Que comentar O sea Ya está todo listo No hay nada nuevo Que yo sepa Más de las mazmorras El sueño imposible Que varios Tenían Que esto Lo cambiaran Pues bueno Sigue siendo un sueño Imposible Así que bueno Ahí queda Nada más O sea Esto sigue siendo Un sueño Imposible Y para los que juegan En la versión De móvil O sea Uy la verdad Que han de estar Sufriendo mucho Ya que O sea Yo vi ese problema En lo que es Facebook y Toys Y hay muchos Que están sufriendo Eso Entonces Hay una forma Digamos Para los que están En móvil De que no les pase El bug Pero no sé Si les Funcionará La verdad Eso si no No lo sé Estaré presentando Por pantalla Nuestro disco Que prácticamente Ahí es en donde Mandé una imagen Ayer en la noche Más o menos De una forma En la cual Puedes intentar Digamos Evitar Que esto pase Bueno Y bueno Ahí estaría O sea Creo que se alcanza A ver Espero yo que sí Y bueno Simplemente es por el bug Que está ahora Presente La verdad O sea Es el bug De las mazmorras Pero Si no alcanzas A ver Espero yo que sí Dice que si Alguien está siendo Expulsado del juego Y se mantiene Cerrado Después de una O dos Batallas En las mazmorras Si usted No tiene tiempo Para seguir cerrando Y ser expulsado Si quiere obtener Las células Usted Puede Establecer un equipo Para los de la era Abisal Y todas las eras Alfinas Y Ancestros Y luchar Una batalla En la caverna En la más Lejana izquierda Supuestamente Luego bueno Luego dice Que tienes que salirte O sea Prácticamente Que tienes que salirte Volver a entrar Volver a salirte Entrar O sea De esas mazmorras Simplemente Para que el juego Como que no piense Que estás haciendo algo Y que no pase el bug Este digamos Es una forma Que encontré Pero no es garantizado Que se pueda hacer O sea Eso si ya os lo digo No es completamente Garantizado Pero bueno Al menos algo O sea Espero yo Que pueda funcionar Espero yo Y supuestamente Social Point Ya está funcionando Esperemos Que ya está trabajando Espero yo Porque si no Pues bueno Tocará sufrir Porque ustedes están viendo Aquí mismo De que yo no sufro de esto O sea Yo estoy aquí normal O sea Siendo la mazmorra En la versión de PC Y a mi no se me crashea A pesar de que yo cambie equipo O que no lo cambio O que simplemente Continúe con el mismo equipo Nada O sea Esto se mantiene Exactamente igual Entonces Eso me confirma Que es en la versión De móvil Que únicamente Pasa eso De la mazmorra Solo es en la versión De móvil Así que bueno La verdad Lamento Mucho eso Que les esté pasando A los de móvil Pero bueno Ya conocemos Social bug O sea Muchos bugs Esos bugs Siempre suelen pasar Pero bueno Esta es la verdad Que si es un bug grande Esperemos que Social Point Corrija eso Si ya lo ha hecho Pues bueno Mucho que mejor Pero si no lo ha hecho Esperemos que Logren hacerlo De forma rápida Y todo Ya que quiero No Eso afecta A los jugadores Que están en móvil Principalmente ellos Así que bueno Creo que ahora si Ya no hay nada más Nuevo que ver Ya expliqué un poco De las mazmorras El bug que hay El pvp Ya vimos que yo Sigo al menos En la fase beta Por lo cual Yo tengo que seguir Sufriendo de eso Y bueno Con la cueva del tesoro Que aquí es en donde Vas a sacar tickets Aquí es en donde Se sacan tickets Así que bueno Yo espero sacar Una buena cantidad Y obtener al nuevo Ancestro Porque si Ya los tengo A casi todos Si estuviste en el directo Anterior Sabrás que yo ya tengo A todos los ancestros Únicamente Hace falta Lo que es El nuevo Por así decirlo Y ya estarían todos Así que bueno Creo que ya con eso Sería más que suficiente Ya expliqué toda La información nueva El pase El laberinto Que no creo Que necesite Un video Solo para esto Ya que La verdad La mecánica Es muy simple O sea Simplemente Juntan las fichas Espera al último día Porque costo De este camino Ya te digo Es muy caro Este si Es muy caro El camino Principal Es imposible De forma Free to play Únicamente Puedes llegar Hasta acá Y luego Gastas tus fichas En lo que es Uno de los caminos Por tiempo limitado Pero yo recomiendo El de las células El último camino Que sale En los últimos días Ahí si Ese es el que yo Recomiendo Porque el de la Reliquia La verdad Gastarte fichas Por una Reliquia Que encima Puede tocar una Que no te sirva O sea Yo veo mejor Gastarlas En células Que esas células Ya sabes tú Que las puedes usar En cualquier monstruo Que sea bueno O sea Simplemente Acumulas Y ya las puedes usar En cualquiera Ya que bueno Eso si Sirve más Que una Reliquia Que tal vez Ni uses Así que bueno Lo mejor es esperar Hasta el último camino Y cuantas fichas Se necesitan Para el último camino Eso si Los recuerdos De memoria Al menos Necesitas 7000 fichas Para el último camino Y Habiendo llegado Hasta acá Digamos En el laberinto Hasta acá 7000 fichas Ya con eso Te consigues Las 200 células Unas 20 gemas Por así decirlo Y bastante bien O sea Las gemas También suman Entonces bueno Eso nada más Es mi recomendación Espero que sirva De algo Y bueno Ahí lo dejo Ahora Ya con eso Sería más que suficiente Espero que Les haya gustado Recuerden dejar su pulgar Y suscribirse Si no lo han hecho Ya que quiero o no De esa forma Me apoyan Para poder Seguir creando Este tipo de contenido Y bueno Simplemente para traerlos Las noticias Más recientes Al juego Así que bueno Creo que eso sería todo Espero que les haya gustado Y conmigo sería hasta el siguiente Chao Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video